... Arrancamos la segunda parte del programa, es la parte de Don Ismael Bonet, ...en nuestro libro de la Corte, por cortesía de la librería Argot, cada semana las novedades editoriales. Don Ismael, bien hallado, bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, en forma. En forma. Hemos aprendido historia, ¿eh? Historia contemporánea casi. Muy fructífero, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. La figura de Don Juan, que hay que reivindicarla también, que era el rey que no reinó. Quería, pero no reinó. Ya se dice, y eso es de un libro, título, Busco rey en buen estado. En buen estado, en buen estado. Bueno, pues vamos con la sección de libros, arrancamos ya con el primero de ellos. Tenemos por ahí la portada. Hombre, Máximo Huerta, Máximo Huerta, París despertaba tarde. Está por ahí de librería en librería presentando. Sí, presentando, aparte de la suya. Hombre, claro, aparte de la suya. Bueno. ¿Qué nos cuenta Máximo Huerta? ¿Y quién será este Máximo Huerta o Máximo? El ministro que duró poco. Pero breve. Bueno, pues mira, tiene 53 años cumpliendo. Es de Utiel, de Valencia. Buena tierra. Periodista, escritor y presentador. Exministro, como hemos dicho. El exministro, bueno, el ministro más breve. Una semana. Propietario de la librería de Doña Leo en Muñol. Lo de Doña Leo es por su perrita. Por su perrita. Pero queda bien porque Leo de leer también queda bien. Ya en Muñol, no en Utiel, de donde es él. París despertaba tarde. El homenaje de Máximo Huerta a los locos años 20 a través de una deliciosa historia de amor. Qué bonito, ¿eh? O sea, que aquí vamos a tener amor. Aparte, estamos en París. Juegos Olímpicos, los del 1924. Ah, pues. Que ahora son, van a ser los del 100 años después. 100 años después. Bueno, pues esos son 1924. Por entonces, la sociedad parisina vivía los felices 20. Y nuestra protagonista, Alice, que también lo es de la novela Una tienda en París, su anterior novela, trata de salir de una vida de penuria y miseria, haciendo de modelo para los artistas que llegaban a la ciudad de la luz. Es joven y extremadamente dulce. Quiere elaborarse un futuro por sí misma, sin depender de nadie. Por eso se mete en un pequeño negocio de costura. Entonces, ella quiere independizarse de todos. Quiere ser modista, aunque le va a tocar empezar de nuevo tras la ruptura sentimental con el hombre de su vida. Quiere ser ahí todo esto. Entonces, aquí nos lo cuenta de una manera perfecta, de una manera deliciosa. Yo invito a que la lea la gente. Tenemos un book trailer que nos habla el autor. Pues venga, vamos con Máxim Huerta, París, Despertaba Tarde. Aquí lo tengo, mi libro, Estoy emocionado, con París, Despertaba Tarde, que es, la verdad, que un paraíso, un refugio y, sobre todo, es una isla en un momento de una guerra y otra. Todo lo que vivían los jóvenes, toda la diversión, toda la moda, toda la sexualidad, toda la alegría. Y ahí está en medio de todo eso Kiki de Montparnasse y mi protagonista favorita, que es Alice, una modista que acaban de abandonar, pero que sabe salir a flote. Eso es Mi París, Despertaba Tarde. Y estoy seguro que os va a gustar. Más cosas, don Ismael. Hombre, Miquel Santiago. El hijo olvidado. Una novela interesante. Sí. Sí, cuando la he escogido allí en Argot, porque cuando llego, socorro, a ver qué cojo. Y claro, empieza a ver, novedades que me entusiasman. Es que es el mayor espectáculo del mundo entrar en una librería. Sí, sí, ahí tienes para elegir. Ahí tienes... Que tiene dos plantas. Dos plantas, vas arriba y abajo. Aquí hay libros de las dos plantas. Bueno, pues este autor, nacido en Portugalete, en Vizcaya, tiene 48 años y es licenciado en Sociología. Y algo más tendrá también, pero que bueno. Una falsa acusación, un misterioso suicidio, una poderosa familia con mucho que ocultar. Aquí tenemos nuestro detective, Héctor. No pasa por su mejor momento, mientras se recupera de la violenta resolución de su último caso. Es su último caso como agente de la exaña. La rezaña, aquí tiene que resolver algo y sale mal parado. Bueno, pues, y se enfrenta a un expediente disciplinario. Recibe una mala noticia. Su sobrino, que de niño fue como un hijo para él, ha sido acusado de asesinato. Y aquí empieza una historia donde hay que resolverla porque ha sido acusado. Tiene todas las papeletas, pero aquí el detective no cuento. Él va a intentar saber qué es lo que ha pasado y en esta novela nos lo cuenta. Tenemos la policía vasca y aquí, pues, bueno, al final, policía nacional, pero para los vascos. Tenemos un book trailer y habla del propio autor. Pues venga, vamos. Y además está escenificado un poco con el fondo de allí, del País Vasco. Pues venga, vamos con El hijo olvidado de Miquel Santiago. Estamos en los calabozos de la Comisaría de la Archancha en Guecho, en Vizcaya. En este escenario tan duro y claustrofóbico es donde arranca El hijo olvidado. Aitor Orizaola es un erchaña que está pasando por un momento vital y profesional muy complicado y llega aquí para encontrarse con su sobrino Dennis, que está detenido y acusado de asesinato. Pero nada tiene sentido. Dennis insiste en que es inocente y que alguien le ha atendido una trampa, aunque es incapaz de comprender por qué. Orizaola sale de aquí decidido a esclarecer la verdad, pero lo va a tener todo en contra. Las pruebas que incriminan a Dennis, sus propios compañeros y un enigma que es mucho más complejo de lo que podía prever, además del hecho de que el tiempo comienza a acabarse para Dennis. La documentación ha sido fundamental en esta novela. Tengo que agradecer a la Archancha que me haya permitido acceder a escenarios reales como este y a una información de primera mano sobre casos y procedimientos reales, además de poder observar el día a día de los agentes. El hijo olvidado es la historia de un hombre arrinconado enfrentado al caso más importante y más difícil de su vida. Es una historia de familias, de poder, de corrupción. Una historia que os invito a descubrir a partir del próximo 25 de enero. Más cositas, don Ismael, y cosa buena. Don Eduardo Mendoza, hay que ponerse de pie porque este es un grande de la literatura. Un premio gordo tenemos aquí ahora, una novedad ahí en Argon, perfecta. Esto seguro que es buenísimo. Bueno, pues mira, tres enigmas para la organización. Tenemos Eduardo Mendoza, como no, y este hombre, supongo que lo van a conocer todo el mundo. No hay nadie que no lo conozca. Bueno, ¿qué nos va a decir aquí? Mira, este hombre tiene 81 años, nacido en Barcelona, licenciado en Derecho, sociólogo, autor de La ciudad de los prodigios, Sin noticias de Gurp, Las aventuras del tocador de señoras, entre otras, porque tiene más. Pero he querido recordar alguna novela de él, que eso nos... La verdad sobre el caso de su vuelta, ¿no? También, sí, ya no he querido decir más, pero sí, también. Además, ese libro lo recomendaban en los institutos. Sí, yo lo leí ahí, por eso me parece. A sus 80 años, Mendoza nos entrega la mejor y más divertida novela de detectives, hecha hasta la fecha, o sea, que no sin noticias de Google, bueno, aquí tenemos esta novela de detectives de lo mejorcito. Y lo hace, ¿con quién lo va a hacer? Con nueve agentes secretos, fíjate. Estamos en Barcelona, primavera del 2022, mira así la historia reciente. Los miembros de una organización secreta gubernamental, o sea, que algo tiene que ver bajo el paraguas del gobierno, se enfrentan a la peligrosísima investigación de tres casos que tal vez estén relacionados entre sí. Otra vez no, vamos a verlo, por eso están ellos. La aparición de un cuerpo en el hotel de las Ramblas, la desaparición de un millonario británico en su yate y las singulares finanzas de Conservas Fernández. Tres casos tenemos aquí. Entre el suspense y la carcajada, porque es divertidísima, nos encontramos en este disparatado grupo que sobrevive con apuros económicos, en los límites, como no, en los límites de la ley. Porque esta organización ya es muy antigua, lo que pasa es que, y además pasando unas penurías económicas, pero ahora vuelve a tener un caso y ahí viene el lío. Mendoza, su estilo literario es perfecto. ¿Tenemos book tráiler? Sí, son un book tráiler con unos dibujitos animados, retro, que están muy bien. Es un tráiler publicitario, pero en el fondo nos habla también el autor. Venga, pues vamos con don Eduardo Mendoza, un honor. Tres erigmas. En vez de ser un misterio, son varios misterios que pueden tener relación entre sí o no tenerla. Pues más y más cosas. Tu cerebro tiene hambre. Boticaria García. ¿Qué te parece? Espectacular. Tu cerebro, el mío también. Yo he descubierto aquí, en este libro... A veces no tenemos hambre real, pero el cerebro nos pide azúcar. Sí, en la planta de Argote de abajo tenemos este tipo de libros. Yo diría que unos eran libros. Estos ya no son novelas, pero son unos libros... Yo tampoco me gusta decir la palabra autoayuda, sino libros de ayuda. Aquí tenemos a la autora María de los Ángeles García García. O sea, un apellido repetido, además. Más conocida por Boticaria García. Tiene 42 años. Es de Belmonte, Cuenca. Es farmacéutica, divulgatora científica y además docente. ¿Y qué pasa con este libro? Este libro aborda la pérdida de peso desde un punto de vista divulgativo. Además, divertido, lo hace muy divertido, recurriendo a los mejores endocrinos del país y a los últimos estudios científicos. Esos estudios también, estudios científicos internacionales, poniendo el humor al servicio de la evidencia científica más rigurosa. O sea, humor y rigor no está reñido. Tenemos que pasar bien. Afronta el gran reto de acabar con los mitos y los prejuicios acerca del sobrepeso y la obesidad. Aquí también me encuentro yo, pero por eso estoy aprendiendo. Tenemos un booktrailer que habla del libro. Entonces, este libro está bien. Y aquí, os voy a enseñar, está ilustradísimo, con dos colores de tintas. Y nos habla, pues, que se puede perder peso y estar sano a la vez. El hambre y las ganas de comer. Bueno, pues vamos con ello. Tu cerebro tiene hambre. Tu cerebro tiene hambre de Marían García, conocida como Boticaria García. Es una obra refrescante y esclarecedora en el campo de la salud y la obesidad. Este libro se sumerge en la compleja relación entre el cerebro y el sobrepeso, abordando el tema con un equilibrio de humor y rigor científico. García desmantela mitos comunes sobre la obesidad, proporcionando un enfoque más humano y comprensivo. El libro resalta como factores como los adipocitos inflamados, la microbiota, el estado de los músculos, el cerebro, los genes, y el cortisol influyen significativamente en la pérdida de peso, alejándose de la idea simplista de que solo la falta de voluntad es la culpable del sobrepeso. La autora presenta cinco cambios vitales para mejorar nuestra relación con la grasa corporal. Estos cambios están respaldados por opiniones de endocrinos destacados y estudios científicos recientes. García pone especial énfasis en el hambre emocional y las estrategias efectivas para perder grasa, desafiando la idea de que la dieta y el ejercicio son los únicos factores. El libro también aborda temas como el consumo compulsivo, el famoso plato de Harvard y la importancia de deshacerse de la culpa asociada al sobrepeso. Tu cerebro tiene hambre es una guía valiosa para entender la obesidad y las nuevas dietas, así como los mecanismos para controlar y distinguir los distintos tipos de hambre. Este libro no solo es una fuente de conocimiento, sino también una invitación a cambiar la perspectiva sobre el peso y la salud, ofreciendo respuestas a preguntas comunes relacionadas con el adelgazamiento y destacando la importancia de entender la complejidad biológica y psicológica detrás de la obesidad. Bueno, pues aquí, fíjate, Lucía Berlín nació en 1936 en Alaska y falleció en el 2004, o sea, ya lleva años que ha fallecido. Este volumen, preparado por uno de sus hijos, de los cuatro hijos que tuvo, uno de ellos es el que prepara estos relatos. Está preparado para los lectores en español, reúne 15 relatos inéditos en castellano, 10 de ellos publicados originalmente en sus libros de cuentos, pero no incluidos en manual para mujeres de la limpieza, o sea, no están incluidos ahí, no es nada repetido. En estos cuentos podemos ver a una Berlín en Gracia, pese a que su vida fuera una cadena de malos trabajos, hombres que no la trataron como debían o incluso tuvo una violación siendo adolescente, o sea, que esta mujer pasó, que por cierto, las fotografías eran muy guapas, todas las de la época. Bueno, pues alguien la violó, no sé lo que ocurrió, porque eso sería otra historia. Os recomiendo sobre todo leer Manzanas y su primer cuento, Las aves del templo, que son los primeros de este libro, porque le tienen un cariño especial, pero todos son cuentos, bueno, cuentos o narración corta, no es ningún cuento para niños, es todo para adultos, pero le llaman cuentos, está muy bien leerlos, cortitos, que te los metes en la mesita y antes de dormirte ya has leído uno. Además que plasma muy bien la vida americana, a mediados del siglo XX. Tenemos aquí un TikTok, porque ahora ya, pues, book trailers nos llegan por el TikTok, un TikTok que es un TikTok publicitario, nada más, el libro, la portada y abriéndolo por dentro. Bueno, pues vamos con ese TikTok de la obra de Lucía Berlín, Una nueva vida. Pues con qué acabamos la sección de libros, don Ismael? Bueno, pues en la sección de allí del Libre Valencià y Catalán... Hombre, Alfred Picó, este lo conocí yo el otro día. ¿Sí? Es el actor, ¿no? ¿No es actor? Bueno, o se llama como el actor... Periodiste. Ah, pues no, no será el mismo. Alfred Picó es de la compañía Albena Teatre. Ah, mira. Y el otro día lo conocimos en Cullera. Pues no será este. No será este. Alfred Picó. ¿Qui será este hombre? Bueno, pues es licenciado en Ciências de la Información. Es periodista. Y profesor de comunicación. Y está especialidad en periodismo cultural. No es. No es. Manual de Superviviencia de una Dona Soltera. Es una comedia femenina y feminista. ¿Qué significa ser una donada soltera? Dona soltera, oui. Interesante. Entonces, pues, así, pues, una comedia. Trobar una parella normal es pot convertir en un esport de risc, nos diu. ¿Qué pasaría si después de 10 años de relación sentimental, el teu novio te envía a pastar pan? Como en Valencia te dio a fer la mano. Pues te buscas otro. Bueno, pues, así, ¿y cuánto envía? ¿Duran un sopar romántico? Ah, pues. Oquito, ¿eh? Lo que pase. Bueno, pues, así tenemos un TikTok que parla el autor. Parla e invitamos a la primera presentación del llibre, que duran estos días en una llibrería. Pero nos lo conté en un catalán que me ha hecho gracia con parles. Sí, m'ha agradat molt, vocaliza molt bé. Molt bé. Y ya verás, como a los espectadores les agradará. Hala, pues, venga, vamos a verlo. Hola, em fa molta il·lusió presentar-vos la meva nova novel·la, Manual de Supervivència d'una dona soltera, llibre publicat per Columna. És una comèdia, perquè el que jo vull és que la gent s'ho passi bé i rigui, una comèdia femenina i feminista sobre les dificultats de trobar parella i de trobar una parella normal. Parlo de l'amor, del sexe, de les primeres cites... El llibre surt el 17 de gener i la gran presentació la farem el dimecres, apunteu, dimecres 24 de gener. Casa del llibre, de Rambla Catalunya, 7 de la tarda, dimecres 24 de gener. I la presentació anirà càrrec dels germans Picó. Segur, segur que la liarem. Manual de Supervivència d'una dona soltera. Que no ens passi res. Pues seguimos, seguimos, y vamos rápido ya, porque el tiempo nos apremia con... Hoy tengo dos fotos sorpresas para usted. Una primera, si nuestro compañero nos la puede poner, de un amigo, un amigo que, bueno, se nos ha ido, lo conocería porque, entre otras cosas, entre otras cosas, también ha publicado libros, ha estado aquí en el programa varias veces. Y antes, cuando hablábamos de las personas negativas para nuestra vida, recuerdo que la última vez que coincidimos fue aquí, en este plató, de Cuadrón Blanc, hablando de su libro sobre ese tema, Don Joaquín Campos Herrero, descanse en paz, y además siempre me alegraba cuando me lo encontraba por la calle porque siempre tenía una sonrisa y un buen comentario. Hasta incluso la fotografía tiene una vida, tiene ese aspecto. Se nos ha ido, lamentablemente, pero, como digo yo, siempre nos queda su recuerdo. Eso es lo que queda, y más si es un buen recuerdo. Un buen recuerdo. Y tengo otra foto para que me dé su opinión. Yo ahí la dejo. Muchas veces hablamos de los carteles de la Magdalena y también criticamos y también, pues mire lo que ha salido en Sevilla, ahí va eso. Mi opinión. Oye, yo tengo que decir que a mí no me... O sea, lo que es la imagen me gusta. Ahora, ahora, a lo mejor, para lo que es, no. La funcionalidad... Bueno, la funcionalidad de Semana Santa. Sí. Y al final es un Cristo, que o bien se lo haces a una estatua o a una persona de carne y hueso. Pues estaba en la sociedad sevillana, está más dividida que el Sevilla y el Bézis, ¿eh? Pero yo creo que ahí solamente tiene, para mi opinión, un defecto. Es que el fondo rojo no queda bien. Para mí. Y si no, atrévete a cambiar el fondo. Y verás cómo va a cambiar la fotografía. No es el negro, a lo mejor. El negro, o en algo, o en un marrón oscuro. En otro fondo. Lo voy a hacer, voy a hacer la prueba. Porque esta imagen, claro, al final, no sabemos qué imagen tenía. Es un Cristo moderno. El Cristo, ¿no? Pero es que no lo sabemos exacto qué imagen. Y entonces se ha pasado que oí cómo hablaba el maniquí. El hijo del autor, que lo utilizó como modelo. Pero yo creo que cambiaría quitándole ese fondo. La que se ha liado. Sí, y tampoco sé por qué, porque no tiene... Bueno, aquí cuando ponemos el cartel de la Magdalena, también hay debate. También hay debate, pero... En el mundo del arte hay debate. Pero qué mal tiene ese... Yo creo que hay que estar un poco abiertos, ¿no? A cambiar los moldes también de las cosas. Bueno, pues al final, aquí, por ejemplo, la pasión de Borriol, la gente interpreta. Aquí llevan la ropa de la época, ¿verdad? Pero Ismael, rápidamente, ¿un pensamiento o algo que nos queda dejar? Bueno, pues mira, yo hoy, saber qué me ha pasado, que me lo he dejado metido en el móvil y no lo he escrito a mano. Pero lo voy a decir, que es muy fácil y muy cortito. Y nos dice... Es de Karl Marx. Dice, leer libros no te hace mejor. Saber interpretarlos, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Es una frase que me gusta para escuchar y reflexionarla. De hecho, ahora el gobierno quiere invertir dinero en la comprensión lectora. Es que ahí es donde está lo importante, porque si te hablan, bla, 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 y no te has enterado de nada, y a veces nos damos cuenta que estás hablando y te no has enterado de nada. Pues aquí ya este hombre nos lo decía. Don Ismael, le voy a invitar a ver una cosa que le va a gustar para despedirle. Rumores, jugamos con el arte. Es un reportaje que he encontrado yo en Facebook y me ha gustado cómo las obras clásicas hacen una visión nueva y participativa del espectador de los cuadros. Venga, pues. Venga, vamos con ello. Don Ismael, muchas gracias por estar con nosotros. Y a los espectadores. Pues vamos con ello. Venga, 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 vamos con ello. No voy a apostar. Venga, vamos con ello. 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 Venga, vamos. Venga, vamos con ello. 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 Venga, vamos con ello.